Nosotros esta noche, el licenciado Eloy Rojas, el ex juez de aseo de la alcaldía de San Miguelito, el municipio de San Miguelito, bienvenido licenciado, gracias por acompañarnos, porque yo me he dado cuenta que como que están tratando de poner en cintura un poquito el tema del aseo en San Miguelito, que es un problema, o sea, es un dolor de cabeza que parece que no tiene final. Correcto. ¿Cómo piensan hacer eso? Bueno, sabemos que el problema de la basura es un problema a nivel nacional, ¿no? Esto, la primera herramienta es la determinación, la voluntad, porque es... ¿La voluntad de la empresa o la voluntad de la gente? Apelamos, estamos apelando, por eso estamos en los medios, porque yo considero y creo que es lo que debemos considerar todos, el problema es un problema de todos, por lo tanto la responsabilidad también debe ser de todos. Sugerencias específicas que le hacen a la gente para ayudar en el tema de aseo en la comunidad. Las sugerencias empiezan por concienzar de que la basura que yo genero es mía. Cuando nos desprendemos de eso, pues creemos, ya salió de mis manos, ya no es mi problema, y entonces se crea esta cultura de que el problema o es del municipio, o es del gobierno, o es de otro menos mío. Y encontramos esto, pues, en la ciudadanía, en los comerciantes y en general, pues la población tiene este pensamiento que poco a poco lo vamos corrigiendo, porque la idea principal no es solo aplicar sanciones, pues al final las normas nos indican una serie de sanciones que se están aplicando principalmente en multas, algunas veces la transformamos también en trabajo comunitario a las personas. Sí se hace eso de trabajo comunitario. ¿Hay alguien en la vida que haya cumplido un trabajo comunitario? Estamos aplicándolo, estamos aplicándolo nosotros, pues, en muchos de los operativos que estamos realizando, nos desplazamos a las 5 de la mañana, a los puntos más sucios, los puntos en donde sabemos que tenemos estos problemas de personas que no atan la bolsa de basura, la tiran. Correcto. Y aun cuando a veces hay la tinaquera esta de metal, la botan o afuera o no la botan con bolsas apropiadas. Una pregunta. Entonces, capturamos a la persona y disculpa la interrupción, sí, en el momento se le da la opción, ¿no? O paga una multa que es aproximadamente 50, 100 balboas o hace trabajo en el mismo lugar. Pero esas, ok, para entender, por ejemplo, yo he visto, por lo que dicen más de que no amarran la bolsa y eso, yo he visto que hay los tanques estos grandotopes. Correcto. Y hay gente que, porque en San Miguelito la mayoría de las barriadas son veredas, o sea, está la calle principal y veredas donde hay casa, 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 casa. Pero la persona viene de allá arriba con su basura y va para el trabajo, y ¡guau! Allá va. A veces eso es a una hora en la que no hay nadie, entonces, digo, usted agarra el fragante y la gente haciendo eso. Correcto. Estamos procurando por eso que los operativos, cuando son de este tipo, inician a las 5 de la mañana. También, pues, tenemos el apoyo de los jueces nocturnos. Ya están ahí como chequeando para ellos. Sí, porque estamos, o sea, hacemos volanteos previos para que la comunidad sepa, se sienta advertida, se sienta, pues, que el comunicado se le está haciendo. Pero sabemos, pues, que nuestra cultura, quizás, la forma en como se ha administrado, se han llevado otras administraciones, piensan que eso lo queda en advertencia, pero la administración del alcalde de Cumberbatch, pues, quiere que la persona... ¿Y van a estar haciendo operativos recurrentes en el sector? En este mes, pues, llevamos de 2 a 3 operativos por semana para el tema de los patagoncitos y tinaqueras, pero también estamos haciendo operativos para la remoción de chatarra en las vías. Como menciona Aramillo, pues, realmente tenemos muchas veredas, muchas calles angostas y un carro chatarra estacionado a la orilla de la calle o en una acera crea cantidad de situaciones. Una pregunta antes que termine. No, 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 porque me gusta que tú le estás diciendo a la ciudadanía, pero también a la empresa tiene que ponerse las pilas. La empresa privada, nosotros, pues, los comerciantes les hacemos citaciones, porque, claro... No, pero digo la empresa que recoge la basura. La encargada de la recolección de basura. Sí, estamos, ellos colaboran bastante con nosotros, sin embargo, estamos encima procurando de que la recolección sea en los horarios que ellos prometen, en los días que ellos prometen y con la regularidad que ellos prometen. Este es un tema que da para mucho, va a preguntar muchas cosas, la verdad es que sí, y San Miguelito sobre, o la ciudad capital también, pero San Miguelito sobre todo tiene un tema muy, muy difícil. Muy fuerte. Sí, sí, que la verdad es que es muy complicado. Y de larga data. Sí, pero bueno, gracias por acompañarnos, licenciado Mastrano, seguimiento, usted sabe, siempre pendientes a lo que pasa en San Miguelito y sobre todo con este tema.